Hidratarse es importante después de una actividad física. Cuando guste, ¿eh? Tú, cuando quieras. ¿No vas a decir todo completo? No. Hidratarse es importante después de una actividad física. Pero también es importante hacerlo antes y después de donar sangre. Consume alimentos saludables antes de donar. Y evita los alimentos grasosos. Todos podemos donar nuestra pasión. ¡Gracias!